bienvenidos mi gente es una vez más a chiquito shorts dale like suscríbete y comenta para que estés al tanto de todo lo trending que está sucediendo en el mundo urbano aquí en chiquito te informa estaremos hablando en estos momentos de honguito guá honguito guá se le está virando todo el mundo absolutamente todo el mundo comenzamos con santiago matías santiago matías en su canal de youtube en el día de ayer estuvo realizando un en vivo en el cual dejó claro que no apoyará a honguito guá en esta situación con el accidente que tiene también estuvo exponiendo una nota de voz en el cual se escuchaba a honguito en el que se escuchaba de forma despectiva diciendo que mató a una persona por otra parte también santiago matías estuvo haciéndole un llamado a los familiares de la víctima y diciéndoles que les ofrecerá los mejores abogados de la república dominicana para que este caso no se quede impune solamente tienen que ir al edificio de al ofoque ubicado en la church street si alguien conoce la familia del señor el más comuníquese venga aquí al ofoque aquí a las oficinas todo el mundo sabe que del edificio el ofoque es único venga aquí a la oficina multicentro churchill al lado venga le voy a pagar los mejores abogados que existan en este país la mejor defensa legal que existe en este país para que eso no se quede como un accidente de tránsito y lo voy a hacer por el ser humano que se perdió edificio único todo el mundo sabe dónde está solamente pasan por ahí y él les estará ofreciendo los mejores abogados de la república dominicana y luego pasamos al doctor náster el doctor náster en su canal de youtube también estuvo haciendo una expresión es acerca de un guito guá en la que dice que tampoco estará apoyando esta situación del accidente con un guito y si no fue un guito que le exija a la policía que le presente al chofer con nombre hasta ahora lo llama chofer fantasma pero le dice que le presente al chofer con nombre a la población y si fue un guito también exige que se le meta preso hay con yo andrés toribio el famoso abogado por otra parte estuvo publicando un comunicado en su cuenta de twitter en donde explicaba a la prensa que este abogado no es el representante legal actual de un guito guá aunque fue su representante en un pasado en el que también afirmó que no es y no será en el futuro más nunca el abogado de un guito guá también le retiro completamente su apoyo y por otra parte roche rd también estuvo haciendo un comunicado de prensa en el que se desvincula totalmente de toda persona de la llamada alcaldía en el comunicado de prensa también estuvo expresando que solamente tiene una sola cuenta de instagram la cual es roche rd y está verificada el abogado josé martínez brito estuvo explicando que todas las personas que tienen estas cuentas falsas y ya que no cooperaron por las buenas van a tener que llegar a consecuencias legales por estar usurpando la identidad de el artista urbano roche rd esta es su única cuenta de instagram a partir de este momento luego de haber de haber tratado acercamientos amigables para poder detener que personas se hagan pasar por el artista y que además hayan concitado el apoyo de diferentes personas y no haberlo obtenido de manera amigable este equipo esta baja de abogados estará procediendo con el sometimiento a quienes han estado usurpando la identidad del artista a derecha mires cuya única cuenta repetimos es arroba roche rd verificada una cuenta verificada por otro lado comunica y por último honguito guá se defiende y éste aclara que varias cuentas similar a la situación que tiene roche no son reales solamente tiene una sola cuenta de instagram la cual es lilo honguito guá y éste pide por favor a esas cuentas que dejen su demagogia porque están haciendo cosas que le están afectando a él esa cuenta falsa que está subiendo eso por favor dejen de subir esto que eso a mí no me conviene niño suelten eso y eso de maldad y esa demagogia suelten eso suelten eso y esa publicación que están haciendo esta publicación no es mi página mi página es mi oficialeta y ok mi gente eso sería todo por este vídeo dale like suscríbete y comenta para que estés al tanto de todo lo trending que está sucediendo en el mundo urbano icon show y y y y y y